Piénsalo primero Que no tiene vida ni le duele el daño Soy de carne y hueso, tengo sentimiento Lloro, canto y río y hasta tengo miedo No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte, soñaré contigo Soñaré No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Igual que se entiende, se ha apagado No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Igual que se entiende, se ha apagado Cuando tú te vayas bloquearé primero Dedicar mis días a encontrar el tiempo Que sin darme cuenta malgaste contigo Y a partir de ahora te tendré en olvido Romperé con todo, quemaré el pasado Borraré tus besos besando otros labios Sé que por las noches dañarán mis sueños Pero despertándote irás con el viento No te precipites, tómalo con calma Que la vida es bella si sabes llevarla Aclara tus ideas, quédate conmigo Si decides irte, soñaré contigo Soñaré contigo No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Igual que se entiende, se ha apagado No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Igual que se entiende, se ha apagado No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy No te cuesta nada si te vas de mí Viviré entre llamas y seré una luz Igual que se entiende, se ha apagado No me dejes aún, déjame mañana, disimula hoy Viviré entre llamas y seré una luz